Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. ¿Quién separó a Halil Ibrahim Seyan y Slatürkoglu? Te sorprenderás mucho. Slatürkoglu y Halil Ibrahim Seyan, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, terminaron su larga relación hace mucho tiempo. Esta sorpresiva separación conmocionó tanto a sus fans como a los medios. Aquí están los detalles sobre la separación de Halil Ibrahim Seyan y Slatürkoglu. Slat y Halil siempre fueron conocidos como una pareja feliz en el escenario turco. Los dos demostraron su amor y vínculo mutuo en cada oportunidad, tanto frente a las cámaras como en su vida privada. Por eso, la noticia de su separación fue una gran sorpresa no solo para sus fans sino para el mundo entero. Los representantes de Slat y Halil confirmaron que la pareja se ha separado oficialmente. Sin embargo, no se dieron detalles sobre el motivo de la separación. Como la pareja decidió separarse y qué salió mal en su relación sigue siendo un misterio. La noticia de la separación causó gran repercusión en las redes sociales. A los fanáticos le resulta difícil creer que esta querida pareja se haya separado, y han comenzado a especular sobre cómo la pareja no logró resolver sus problemas. La gente que los rodeaba veía a Slat y Halil como una pareja armoniosa, por lo que parece que les llevará tiempo a acostumbrarse a la noticia de su separación. La separación de Slat y Halil quedó registrada como una de las noticias de separación más notables de Turquía. Jalil Ibrahim Seyan y Slatürkoglu. La separación de Slatürkoglu y Jalil Ibrahim Seyan causó una gran tristeza a los fans de esta querida pareja, que aparecieron juntos en la llamativa alfombra roja y en proyectos. Todos siguen esperando con curiosidad para entender más sobre los motivos y consecuencias de la separación. Pero ahora he descubierto el motivo de esta separación. Esta separación se produjo gracias a Nazmiye Ilmaz. De hecho, ella no rompió con Jalil después de que Slat dejó la serie, pero Nazmiye quería que la relación de Jalil con Slat terminara. Incluso amenazó a Jalil, diciéndole que lo echaría de la serie. De hecho, Jalil hizo la vista gorda ante esto, pero Slat quería romper con Jalil porque no podía tolerar el movín como él. Aquí está la verdadera cara de la situación. Comparte tus pensamientos conmigo también. Adiós. Gracias por ver el video.